Y de repente el muchacho dice está bien, listo, voy a regresar y se fue, se fue a la casa del Padre Se fue como estaba, asqueroso, hediondo a puercos, lleno de piojos, así se fue Porque cuando tú estás entre cerdos no esperes a cambiar tu condición, nunca lo vas a lograr Tienes que levantarte e irte a la casa del Padre, Él tiene el poder para lavarte Tiene el poder para cambiarte el vestido, tiene el poder para cambiar tu historia completamente Solo necesitas reconocerlo, el muchacho lo hizo, regresó como estaba Conozco gente que está lejos de Dios porque piensan que deben cambiar antes de venir a Dios Si tú puedes cambiar tu vida sin Dios, entonces no lo necesites Pero todo cambio externo Es una mentira que el diablo va a usar para hacerte creer que eso es el reflejo de un cambio interior Que solo Dios lo puede orar Él llegó y dice la palabra que el Padre, el verso 15 Movido a misericordia, la palabra gesed Que se traduce como amor constante Movido por un amor que no cesó nunca No importa lo que ese cabezón hizo El Padre nunca dejó de amarlo No importa lo que tú has hecho No importa, quiero que entiendas eso No, si importa porque luego del día del juicio no importa lo que has hecho Si te arrepientes, Dios lo borra completamente Y nunca más se vuelve a acordar Nunca más